... El Mark ha editado el libro España 1889... ...una obra bilingüe que recoge documentos fotográficos inéditos e históricos... ...de maestros rusos y europeos de gran prestigio... ...este álbum documental se realizó en Rusia... ...con el objetivo de guardar las fotos adquiridas en España... ...a finales del siglo XIX... ...el presidente de la Diputación de Alicante Joaquín Ripoy... ...y el director del Instituto de Historia de Cultura Material... ...de la Academia de la Ciencia de la Federación de Rusia... ...Evgen Inosov han presentado este documento... ...que recoge una valiosa colección de materiales relacionados con España... ...Ripoy Inosov han estado acompañados por los autores de la edición del libro... ...el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante Emilio Soler... ...y la directora de la Biblioteca y Archivo Científico... ...del Instituto de Historia de Rusia, Galina Luzneskaya. El acto ha contado también con la presencia del Embajador Especial Español... ...para el Año Dual España-Rusia 2011, Juan José Herrera de la Muela... ...y del ministro consejero de la Embajada de la Federación de Rusia en España... ...Alexander Surikov. En el MARC, aparte de intentar alcanzar al mayor número de personas... ...siempre mantenemos el rigor científico en lo más alto... ...y espero que lo puedan comprobar a lo largo de la exposición... ...que esta mañana les vamos a plantear de este libro... ...y desde luego lo comprobarán seguro cuando inauguremos la exposición del Hermitage... ...que como siempre va a ser una exposición de mucho nivel... ...y una exposición muy perfectamente diseñada, planificada y cuidada. El Archivo Científico del Instituto de Historia de Cultura Material... ...uno de los más antiguos de Rusia, cuenta con una colección de materiales... ...que abarcan casi dos siglos de historia del arte de la fotografía... ...con más de un millón de negativos, fotos y tarjetas. Entre este material destaca una colección relacionada con España... ...y fundada por ilustres personajes. Entre los coleccionistas destaca el gran duque almirante... ...Constantín Nicolaevich, a quien pertenecieron las primeras fotografías... ...hechas en España, que se conservan en el Archivo... ...adquiridas en Granada en 1895. Esta es una publicación sobre un excepcional ejemplo... ...de arqueología de la imagen, que creemos estrechará lazos... ...y procurará un mejor conocimiento de un pasado... ...en el que los dos países comenzaron a tratarse... ...favorecido además en este 2011... ...por la celebración del año dual entre España y Rusia. Esta iniciativa forma parte del programa de actividades gubernamentales... ...promovidas entre ambos países dentro del año dual España-Rusia 2011. Con motivo de la celebración de esta efeméride... ...el MARC ha impulsado además otros dos proyectos culturales... ...realizados en colaboración con el Hermitage de San Petersburgo. Una de estas iniciativas es la exhibición... ...hasta el próximo mes de marzo en el Hermitage de San Petersburgo... ...de una doble cabeza de águila romana hallada en Lucentum. El otro proyecto permitirá la exhibición en el MARC... ...por primera vez en el mundo, de la muestra Hermitage... ...tesoros de la arqueología rusa, a partir del próximo mes de abril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!